Bueno, muy buenas noches con todos, que el Señor me los bendiga. Vamos a cantar una oración aquí con mi primo John, y yo, Dieguito, el que va a cantar. Vamos, dice así. Yo canto. Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más, para conocerte un poco más. Para andar de tu lado, agarrado de tus manos, sin miedo a este mundo, y seguiré cada día como si fuera el último. Disfrutaré, cada día como el primero, me entregaré, cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarte, en tu cruz, renovarme, seguirme, y cada día empezar de nuevo. Que Dios me lo bendiga, bendiciones para todos. Y recuerden que Dios es amor, y que todos los días tenemos una nueva oportunidad, para agradecer, para cantar, para vivir, y sobre todo, para adorar a Dios Todopoderoso, que nos da vida y salud. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video.